Primera vista, el cilantro puede ser confundido con el perejil. Sin embargo, hay algo que destaca el cilantro. La impresionante cantidad de beneficios que tiene para la salud. Calmar la irritación de la piel, mejorar la salud del corazón, intoxicar el cuerpo, prevenir el cáncer y mucho más. Lo mejor es que podemos aprovechar todos estos beneficios en casa por un bajo costo. Así que quédate hasta el final para ver este videíto. Hablaremos de las 7 cosas o 7 beneficios que aporta el cilantro a nuestra salud. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita y si te gusta este contenido, regálame un like. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Así que sin más preámbulo, vamos al videíto. Número 1. El cilantro nos ayuda a eliminar los metales pesados. Los metales pesados son más peligrosos de lo que la gente piensa. Por ejemplo, el arsénico que se encuentra en los pesticidas que nos comemos de frutas y verduras. Son utilizados para que no tengan plaga al cosechar esas frutas y verduras. Y utilizamos en la cocina, que van directamente a nuestro plato. Pueden envenenar nuestro cuerpo y pulmones. El aluminio que usualmente utilizamos en la cocina se relaciona con la enfermedad de Alzheimer y muchas otras enfermedades del cerebro. Esta acumulación de metales puede generar la aparición de enfermedades del corazón, desequilibrio hormonal, problemas neurológicos, infertilidad y muchísimos más. Pero la buena noticia es que se ha descubierto que el cilantro puede unirse a estos metales, aflojándolos del tejido y facilitando su eliminación del cuerpo. Número 2. El cilantro nos ayuda a mantenernos tranquilos y libres de ansiedad. Nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de sueño. El extracto de cilantro puede ser tu alternativa natural contra el estrés. Los medicamentos recetados vienen con efectos secundarios. El cilantro te brinda una opción más natural. Número 3. Ayuda a aliviar las molestias digestivas. Calmar las náuseas, prevenir gases, hinchazón, aliviar la indigestión y también aliviar los cólicos estomacales. Número 4. El cilantro alivia las irritaciones de la piel. Se puede utilizar como ungüento para nuestra piel, para irritaciones, quemaduras solares y urticaria. Número 5. El cilantro previene el envejecimiento prematuro, flacidez de la piel, cáncer, enfermedades del corazón, artritis, Alzheimer y degeneración macular, por su alto contenido de propiedades antioxidantes. Número 6. Previene la aparición de cáncer de colon, ayudando a nuestro cuerpo a reducir las cantidades de colesterol, previniendo infartos. Número 7. El cilantro puede ayudarnos a protegernos de las inflamaciones del cerebro, que son asociadas a enfermedades como Alzheimer, Parkinson, escleriosis múltiple.